Ahí está nuestro tunantero enamorado, el patrón de la tunantada, Mau Puyo Bamba, vamos. Muchísimas gracias. A ver, ¿hay tunanteros o no hay tunanteros aquí esta bonita tarde? Gracias a la orquesta. Muchísimas gracias, Gerson. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. ¿Dónde está la familia a ver tunantera que levante la mano los que han venido por su entrada? Que levanten la mano los que han venido por su entrada. ¿Ya han hecho su mancha o no? ¿Nada todavía? Bueno, un gusto de saludarles, tu amigo Mau Puyo Bamba. Hoy día hemos sido convocados por la empresa FHM INAH, la empresa, la promotora más grande de eventos acá en la capital y muy pronto se va a descentralizar y va a llevar todos los espectáculos a nivel nacional. Esta vez estamos inaugurando un nuevo local como se llama el Complejo Nacional. Ustedes dirán, ¿dónde queda ese local? Es un área más de 10.000 metros cuadrados, más de 7.000 metros empastaditos, con buenos baños. Van a tener toda la comodidad. ¿Dónde queda? Acá arribita nomás, a casito como dice mi pueblo, ¿no? Usted conoce el paradero de, ¿cómo se llama el último? La última línea verde, Lorito, ¿no? A la entrada de Huachipa, ahí al costadito nomás, 200 metros en la misma carretera central, frente al local Leonis, ahí está el gran Complejo Nacional. Maguiabra ¿Quién será que tú me quieras? ¿Quién será que tú me ames? Así como el primer día, cuando júranos a nadie, ¿quién será que tú me ames? ¿Quién será que tú me ames? Así como el primer día, cuando besas de mis labios. ¿Quién será que tú me ames? Así como el primer día, cuando júranos a nadie, ¿quién será que tú me ames? ¿Quién será que tú me ames? Así como el primer día, cuando besas de mis labios. ¡Vamos! Que di mi amor, también con mi cariño, en cambio tú olvidaste tus promesas. ¿Qué te pasó? ¿Por qué cambiaste? ¿Qué te pasó? ¿Dónde están esas promesas? De aquel primer día, cuando nos conocimos, la guantita, hermoso personaje de la turantada. ¿Quién será que tú me ames? Así como el primer día, cuando júranos a nadie, ¿quién será que tú me ames? ¿Quién será que tú me ames? Así como el primer día, cuando besas de mis labios. Te di mi amor, te di todo mi cariño, te di mi amor, te di todo mi cariño, que cambio tú olvidaste tus promesas. El de querer, cuando besas de mis labios. El de querer, cuando besas de mis labios. Así como el primer día, cuando besas de mis labios. El de querer, ¿qué te pasó? ¿Dónde están esas promesas? Todo se hecho costumbre, y ya nuestro amor se apagó a través del tiempo. Ya no sientes el fuego, fuego de amor, que con sus llamas quemaba. Todos hechos costumbre y ya nuestro amor se apagó a través del tiempo Y ya no siente ese fuego, fuego de amor que con sus llamas quemaba ¡Vamos! Todos hechos costumbre y ya no siento el fuego de tu amor ¡Vamos! ¡Vamos ahí!